Ya lo vieron, está Luisito, comunica con nosotros. ¡Sí! Luisito, podríamos hablar de tu trayectoria completamente, de todos tus videos, de tus logros. Pero mejor colgamos. Pero para qué, Charm? Mejor colgamos calzón chino. Y para eso te tengo que presentar, no sé si ya lo conocías, él es uno de mis gurús espirituales. Claro, claro. Y de la barachera también. Claro. ¡Cerchio se pudo! ¡Bravo! Muy bien. Tipazo, tipazo. Te voy a fijar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mi querido Search nos va a poner algunas preguntas de cultura general. ¿Correcto, Search? Así es, cultura general. Ok. Que puede ser algo de historia o puede ser hasta cultura de los medios de comunicación. De pop. Cultura pop. Exacto, cultura pop. Muy bien. En caso de que no aciertes, se te va a subir y se te va a hacer un calzón chino de la muerte. Siento que vamos a colgar así mal. Es correcto, es correcto. En caso de que sí aciertes, pues el calzón chino será para mí. Gravity 2, vamos a grabar aquí. ¿Alguna vez hiciste un calzón chino en tu escuela o no? Bueno, fíjate que nunca. ¿Nunca? Esto va a ser la primera vez. Ahí está, muy bien. Siempre hay una primera vez. Siempre, para todo. A mí sí me hacían, la verdad, y yo usaba tanga en la secundaria, era muy desagradable. Esa cosa olía rico después. ¿No me gustaría? No. Mi Sergio, estamos listos. Estamos listos. Vamos a iniciar con el calzón chino de la muerte. Sí. Primera pregunta para Luisito Comunica. Ok. Ya lo sabes, si contestas de manera correcta, suben a Capi. Subo a Capi. Y si mal, yo subo. Así es. Ok. Menciona los nombres de las tortugas ninja mutantes y qué relación tienen con la pintura. Son nombrados por pintores y son Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Juan. Faltó uno. No sé, no sé la cuarta. No sé. Está correcto. Pues, ah, sí. Te faltó una. Juan. Sí, no sé. Es Leonardo. Leonardo. Calzón chino para Luisito. Leve, leve, leve. Ahí está. ¿Ya lo sientes? Ay, sí. En la entrepierna. En la bola izquierda. Siempre es la que más sufre. Es la que más sufre ataque, la bola izquierda. Por favor. Escucho, mi querido Sergio. Pregunta para el Capi Pérez. YouTuber mexicano y creador de contenido. Jugador de fútbol en 2014 para un equipo de la Liga de Expansión en pleno éxito de su carrera. Si no me equivoco, este es un YouTuber de los fundadores de YouTube. Se llama Gabriel y le dicen Wherever Tomorrow. ¡Correcto! ¡Sí! No me acordaba que había jugado por él. Había jugado. Ahí estás. ¿Cómo te sientes? Ahora ya fue como se fue al glande ahora. Se te está apretando el rey palombo. Exactamente. ¿Y está glande? Está. Voy a girarte un poco para que te vean en casa. Está, licito. Próximamente, busquen la piñata de Luisito Comunica. Pregunta para Luisito. Güey, qué horror. Cuelgo como carne. Pedazo de carne. Ahí está, ¿eh? Eso es la tanguita. Muy bien. Nombre del primer presidente de México. Este, Benito Juárez. ¡No, ma! ¡No! ¡Súper! ¡No, ma! ¡Guadalupe Victoria! ¡Guadalupe Victoria! Me la mano horrible. ¿Te alcanzaste? Pregunta para mí, Capi. Dios mío. Nombre de la primer película de habla no inglés en ganar un Oscar a Mejor Película y fue en el año 2020. ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¿No te acuerdas? Yo sí sé. Dejame contestar. ¿Sí? Parásitos. ¡Fan, sí es cierto! ¡Que somos Capi! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Lo que es la lonja está apretando! ¡Ah! Sí, mi search. Pregunta para Luisito. ¡Ah! ¿A qué programa y conductor mexicano hace referencia la frase aún hay más? ¡No, m*****! ¿Qué es eso, güey? ¿No lo sabes? ¿Paco Stanley? ¡No sé! ¡No! ¡Raúl Velasco! ¡Nah! Ni sé quién es, brother. ¡Qué es Raúl! Muy bien. Raúl Velasco, aún hay más. ¡Qué horror! Pregunta para mí, Capi. Sí. ¿Nombre del volcán más joven del mundo? Tick y chick. ¡No! ¡Es el paricutín! ¡Ah! ¡Es el más joven, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Le están subiendo más duro al Capi, ¿eh? Sí. Es que entre más dotado ustedes, más te duele. Vean esto, por favor. Sí duele un leve. Yo pensé que no iba a doler nada. Mira eso. Podemos editar la parte que se ve. Luisito, nombre del reciente álbum de Bad Bunny. Ay, se llama... A ver... Hay un examen Yo hago lo que me da la gana, pero creo que no es ese el más reciente. No lo es. Una última oportunidad. A ver, el güey se la pasa diciendo esto, entonces asumiré que es el nombre de su álbum ¿Estoy en mi pic? ¡No! ¿No? Se llama El Último Tour del Mundo. ¡No! ¡Calcón chido! Yo soy súper fan y ni sabía, la neta. ¿Por qué se la pasa diciendo estoy en mi pic? Tremendo mamá. Se hubiera llamado estoy en mi pic, nada más chido, ¿no? Mi Capi. Yo estoy en mi pic de dolor ahorita. ¡Sí, mi Sergio! Celino originario de América denominado científicamente como Pantera Onca. ¿Científicamente? No mames. La Pantera Onca. La Pantera Onca es un... Es un lince. ¡Lince! ¡No! ¡Es un jaguar! ¡No mames! ¡Me llevo la chica! Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta este juego. Me gusta este juego, sí. Los huevos están ahí tranquilamente, descansando en tu entusiasmo. ¡Luisito! Sí es doloroso, ¿eh? Pensé que no, pero sí. Sí es doloroso. Nombre del primer ministro al frente de la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. No, no, no sé, a ver. Sí. Muy fácil, muy fácil. Se hizo una película de él. Recientemente. La Segunda Guerra Mundial, película reciente. Aliado de la reina Isabel, incluso cuando era jovencita ella. Y está buena esa. En la primera temporada, ¿no me hizo hecho? En la dos. Exacto, sí. Ah, verde, güey, no sé. A ver, voy a decir algo al super al azar. ¿El Príncipe Carlos? ¡No! No sé. ¡Estoy chanchi! ¡Me la m***! ¡Estoy chanchi! ¡Súper sí lo sabía, qué horror! ¡El Príncipe Carlos es su hijo! Muy bien, qué idiota. Menciona, Capi, el nombre de al menos tres vedettes famosas del espectáculo mexicano. Ay, sí me da p***. ¿Cómo no? ¡Lin May! Sí. Esta, ahí te va. Lin May está Wanda Seux. Bien, te falta una. Y mi ídola, esta se llamaría esta Wanda Seux y Sasha Montenegro. ¡Correcto! ¡Casó chico a Luisito! ¡Qué horror, güey! Luisito. Te vas a quemar ya con la lámpara, Luisito. Pues con esto damos por terminado y creo que ha ganado el Capi. ¿En serio? ¿Neta? Sí. Aguero. Aguero. ¡Ey, raza! No olviden darle, suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el p*** y cotorreo que traemos siempre. ¡Gracias!